Un momento Es un amor un poquillo raro esto Tormento No pasas con tu boca por mis caderas Cuando me muerdes sin razón y me encadenas Tu mirada todo merece la pena Ven Te siento y es como ven y no pensarte Sabes muy bien lo que necesito darte Que de tortura y amor ya vienes bastante Y me falta el aire que me asfixia el tiempo que mi amor no va a ver Si no siento fuego, dame, dame lo que quieras Pero no me lo Tengo solo 28 letras para desgastar Que hay en mi cabeza y 7 rutas que me dicen cuando he de continuar Tengo solo lo que tú me dejas que me inventes Te pido que hoy me inventas Que hay en mi cabeza y 7 rutas para desgastar Tengo solo lo que necesito darte Tengo Déjame medio labio, medio abrazo, medio beso Que quiero ser tu madre y solo amarte en eso Y me falta el aire que me asfixia el tiempo que mi amor no va a ver Si no siento fuego, dame, 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 dame lo que quieras Pero no me lo Tengo solo lo que necesito darte Tengo solo lo que necesito darte Tengo solo lo que tú me dejas que me inventes Tengo solo lo que tú me dejas que me inventes Te pido que hoy me inventas Y me digas que me quieres te dejar Tengo solo lo que necesito darte 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 Muchas gracias.